hoy os vamos a enseñar cómo funcionan estos sobre pantalones covers estamos pillando una técnica que flipa soto casco sobre pantalones vamos tremenda ahora tener un vocabulario aquí flipante y como muchos me habéis preguntado como qué tal después de todas estas semanas rodando alguna opinión alguna cosita más extensa por eso estamos aquí lara lara como podéis ver esto es un concepto de sobre pantalones además fabricados aquí en españa la producción totalmente española covers y es interesante porque son unos pantalones que están previstos para hacer sobre cuatro grados bajo cero aproximadamente de hecho el creador y el que ha diseñado estos pantalones era una persona pues que iba en galicia a currar todas las mañanas y se dio cuenta de que necesitaba algo cómodo estos pantalones pueden funcionar incluso si tú por ejemplo van a trabajar y llevas bajo unos pantalones normal y corriente de ir a trabajar de vestir y estos sobre pantalones encima porque ojo a estos sobre pantalones tú le puedes colocar estas protecciones de moto aquí vale que pasa que pasa yo ahora no llevo unos pantalones normal y corriente de vestir como para quitarme los pantalones y ponerme a currar mis ocho horitas o lo que me toque yo llevo debajo unos pantalones kevlar con protecciones de moto lo que son protecciones laterales y protecciones aquí de moto vamos a verlo mucho me decía son los típicos pantalones de strippers son los pantalones de la nba sí a ver estos pantalones también están preparados para que tú te los puedas poner y quitar sin levantar los pies del suelo sin romperme una pierna voy a intentar ahora quitármelos para que veáis un poco el proceso las calidades y las movidas estarán atentos porque igual me rompo un tobillo y somos aquí trending topic vale mira estos son los pantalones como funciona porque tiene incluso aquí para ajustarlo ojo porque esto es la talla xl yo suelo utilizar la talla l y me los he pillado un pelín más largos ajustados ahí al final como podéis ver no me rozan por el suelo porque yo no soy muy alto tengo ya una cierta barriguita de jesús gil y gil pero el principal problema es que a veces me quedan algunos largos pero estos encima de la moto y más en una vespa me vienen de lujo porque yo voy sentado con la con las rodillas a 90 grados y me lo cubren todo voy a empezar el striptease ladies and gentlemen igual esto me lo beta youtube pero no creo no creo esto lleva una cremallera por aquí lleva otra cremallera por allí y aquí lleva lo que son velcros de competi yo ya tendría una pierna desmontada ole voy a por la siguiente le quito la cremallera toma y ya tendría aquí mis sobre pantalones covers perfectamente para poder ole esto en un momento de en un momento difícil te puedes sacar de alguna urgencia así es como me he quitado estos pantalones y como podéis ver mira aquí llevo yo los míos de kevlar de protección de moto y voy cómodo voy cómodo con la talla l ojo mirarme mi tipín mirarme mi tipín esto es una talla l de pantalones de moto pero esto es una xl y esta xl me viene perfecta con unos pantalones de vestir con los pantalones de moto incluso me los he probado con el pijama mi mujer está hasta las narices de mí de probarme estos pantalones porque los he visto tan cómodos y tan tan curiosos ahora voy a enseñar cómo se pliegan y cómo se ponen voy a respirar un pelín que me estoy emocionando yo aquí solo y os enseño cómo se ponen estos pantalones para que veáis las diferentes opciones vale mirar esto es lo que ocupan unos pantalones covers plegados lo mismo que te puede ocupar cualquier traje de agua para pues bueno tanto pantalones chubasqueros etcétera etcétera incluso la bolsa podría dar un poco más de sí porque yo en la vespa llevo prendas similares un poquito más apretadas quiere decir que ahora nosotros abrimos aquí y si hemos plegado los pantalones ahora los desplegamos y los tenemos aquí en marcha cosas súper importantes y detalles súper interesantes por ejemplo para la cintura te puedes ajustar incluso aparte de las gomas que llevo aquí en la cintura te lo puedes ajustar como si llevas es un cinturón después es importante las calidades de lo que es propiamente los velcros y lleva dentro una protección pero querido mío te lo tienes que ajustar todo bien y cerrar todo bien porque a mí en tome y oso casi se me congela un huevo dentro vídeo se me ha abierto el pantalón de aquí delante y se me ha congelado un huevo dijo esto esto no sé si tendría yo que publicarlo pero pero íbamos ahí en ruta me cago en la mar y se me ha abierto ahí un poco me cago en el día de la mar y se me ha abierto ahí un poco me cago en la mar y se me ha abierto ahí un poco me cago en la mar y se me ha abierto y ¡Gracias! 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 Y con estos pantalones estoy súper encantado porque llevan las protecciones de moto, las llevo aquí y yo ahora vais a ver que llevo mis pantalones normal y corriente de persona porque claro es que si no llevase pantalones por la calle también tío me meterían en chirona. Pero estos pantalones son los legendarios pantalones covers que me vienen de maravilla, míralos, míralos, míralos. Os enseñaré próximamente una completa review que estoy preparando porque te los pones en menos de un minuto y has visto lo que tardo en quitármelos. Tienen incluso aquí para poner las protecciones de moto, las llevo ahí las protecciones de moto, no pesan absolutamente nada y esto tiene una calidad, a mí cuando me los quito me encantan porque como podéis ver tengo esto de torero. Estamos súper contentos de haber adquirido estos sobre pantalones que nos van a servir para muchas movidas, tanto en la moto para llevarlos con unos pantalones de vestir debajo, como si llevamos nuestros pantalones de moto con protecciones. Se acabó pasar frisky. Por otro lado también nos permiten caminar sin problemas. Son cómodos y podemos explorar. Una maravilla. Estoy pensando incluso llevarlos en mis viajes sin Vespa, para esquiar, en caso de nuestras expediciones al Cáucaso, para evitar el frío exterior y quitarlo en exteriores. Poner en un minuto y quitar fácil. Adiós al agobio de entrar en un espacio con calefacción y achicharrarte. Hemos llegado ya a Jumilla, tierra de vinos. Y quería comentaros también un poquito todo el equipment que llevamos. Los pantalones covers, que están funcionando de maravilla. Debajo llevo unos pantalones con kevlar y las protecciones de moto. Simplemente aquí arriba llevo lo que es el suéter de Arcworm, la chaqueta Plumon de Arcworm y otra chaqueta con las protecciones. Es decir, el concepto de tres capas para que me aísle y me mantenga bien la temperatura del cuerpo. Pues esto es todo amigos. Espero que os hayan servido estos consejitos y si no, al menos te habrás partido la caja de ver a Jordi ponerse y quitarse los pantalones mil veces. Adiós. 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 Adiós.